Ok, mira, este, hablando de barra, porque mencionaste, yo tengo un montón de información bien cabrona, este, este programa se debe llamar los archivos de gente, mira, cuenta la leyenda, porque tú mencionaste algo de una barra, Alexis, pero, Fido, para mí esto es trapitosucio.com, Fido, en una barra en Alemania, robó, o robaba. En serio, ¿qué pasó ahí, Fido? Y ahora tú sacaste esta, tú estás bien, tú estás bien conectado, ¿viste? Tranquilo en la mía, preguntando. La gente me conoce, cuando yo veo, yo cambio, soy otra persona, este, nada, estábamos jugando billar en una barra, no sé qué era que estaba pasando, de, de, o sea, en donde quedaba el billar, la barra no se veía, no se veía bien. ¿Sabes? Como que estaba escondido, y ahí mismo había una ventana, y nosotros estábamos jugando billar, haciendo apuestas y cosas, y como que salió, aunque no se atreven a llevarse los cuadros y todo eso. Bueno, y el de esto, la verdad es que aprendí, nosotros sacando cuadros por la ventana, pero escondió, sacábamos uno, y no salía por fuera, y lo escondía, bueno, sacamos tiesto, de todo. Todavía tengo un cuadro por ahí de eso, de que es tocando un saxofón que tienen ahí en esa barra, y todo eso, ya tú sabes, es lo que le ha creado uno de chamaquito. Sí, muy bien. Oh, el cuadro que tiene del saxofón de eso, es de... Yo no estoy en la barra, y yo se cago en la boca ahora. No, uno piensa ahora, uno piensa ahora, ¿verdad? Que uno hace lo que era, eso es para estarle a un par de años preso en otro país, pero... ¿Tú sabes qué? No pasa el tiempo, ¿entiendes? Mira, tú sabes que usualmente la gente tiene obras de arte, y cuando tienen invitados en la casa, dicen, bueno, esa obra de arte, tienen una historia, esa obra de arte la pintó tal, en tal y tal año. Si tú vas a casa de fideos, esa obra yo me la robé en Alemania, en una barra, y me robé ese tiesto. Había uno bien duro, que era como del mundo, pero ha hecho un estilo bien cabrón, por ahí la... Se estaba dando cuenta, se estaba dando cuenta, y bueno, no nos atrevimos a llevarnos por eso. Pero ajá, saquearon la jodida barra. Sí, pero te digo que ese, había uno que estaba bien duro, pero queríamos llevar, no pudimos llevárnoslo, pero en la... Porque la bartender estaba bien pendiente, y ya, ya como que se estaba dando cuenta, y yo... Después nosotros nos fuimos, no sé qué pasó, si después se vino el dueño, y Dios, dejaron todo esto blanco aquí, ya no hay ni un cuadro. Estaba dando cuenta. Estaba dando cuenta.